¡Qué caminar! ¡Oh! ¡Qué que matías han traído! ¡Qué clásico! ¡Qué no viviendo! ¡Qué no viviendo! ¡Qué feo! ¡Lo has grabado! ¡Basta! ¡Sí! ¡Está! ¡Dios mío! ¡El temen tonazo del verano! ¡Vienen las sabanas! ¡Fuay! ¡Es una cueva y así la conozco! ¡Aca rechazo! ¡Con ustedes! ¡La Habana! ¡Fuay! ¡El rica! ¡Eh! 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 ¡Qué hermosa! ¡Qué preciosa! ¡La Habana! ¡Bienes las sabanas! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡El pasito ese que hacen ustedes que se van hacia abajo! ¿Cómo es? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Lo hará Mariela! ¡Ay! 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 ¡Mariela! ¡Ay! ¡Lo hará Mariela! ¡Envídenme! ¡Envídenme, caballero! ¡Tremendos bujerones! ¡Por favor, tomen el asiento, chicas! ¡Qué guapas! ¡Viste! ¡Regias! ¡Así! ¡Me encanta tu cabello! ¡Viste! ¡Epectacular! ¡Su cabello está en tendencia! ¡Regias todas! ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Bueno, mi nombre es América. ¡Mucho gusto! ¿Y cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? De chiquitita me decían Chuchurriti. ¡Chuchurrita! ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Qué bella! Oye tú, qué linda. ¿Cuántos años tienes? Porque eres bien carita de bebé. Sí, 19. ¡19 añitos! ¡Chiquitita! ¡Por favor! Dios mío, ¿qué pasa en la puerta? Oiga, oiga, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Oiga, este secretario, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Un ratito, un ratito. ¿Cómo? ¿Lo que pasa es que? ¿Qué? Había una pequeña confusión. Disculpen, chicas, no pasa nada. Disculpen, chicas. Regias, espectacular. No. Ven acá, ven acá. ¿Qué dices? ¿Qué confusión hay? Ellas no son. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Cómo que se gozó? Si yo te iba a tocar un ratazo. ¿Has hecho bailar sonrisas? No son. Presénteles de nuevo. No son ellas. ¿Cómo que no son? No son. No son. Preséntelas. Bueno, me van a disculpar porque creo que hay un problema en la puerta. Creo que ustedes son las impostoras. Se han metido a mi set. Me van. Eso no se hace. Que venga la que se hizo a Badafunk. ¿Qué está aquí? Oiga, oiga, miren. Qué sensuales. Qué cabinadas. Oiga, 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 miren. Así nos ha dado un ritmo. Qué es así. Oiga, oiga, oiga. Qué coño. Qué coño. Vamos a dar un ritmo. Vamos a dar un ritmo. Pazán. Dios mío. Vamos a que marquen la vaca. ¿Qué saben aquí? Perdón, perdón. ¿Qué está pasando? Estamos en pasar el río. ¿Qué le va pasando aquí? señoritas qué tal y tú quieres yo soy la que va a conducir la secuencia no te habían explicado a qué gusto de conocer de esto pimentel un momentito ellas dicen ser la sabana país y ustedes quiénes son bueno nosotros somos tiempo de una trayectoria hecha verdaderamente a base de disciplina nosotros lo primero nuestra disciplina nuestra dieta no sé quién será pero te me sientas yo creo que esta debe salir porque no es la verdadera tú cuando no para estar peleando cualquier es bueno siéntate siéntate ya vamos a ver Anita Santibáñez igualita vamos por favor con sus nombres primero porque quiero saber yo estoy confundida al igual que el público está completamente confundido que es lo que está pasando acá ¿cuál es tu nombre? dilo fuerte y claro mi amor América ¿y tuyo? soy el payaso Crofty párate y dime cuál es su nombre yo soy América la de verdad y con voz jureza te ha dicho y tú quieres más que América yo soy todo el globo terráqueo se nota sin duda se nota y yo te le digo América América es verdad como un inmenso jardín eso es América que lindo que lindo que lindo si suene agua pensó en América y que chiquitos amigos me siento muy feliz con ella de hacerla conocer Lima, Perú porque ella quiere conocer los olivos ¿qué más quiere conocer? yo quisiera llevar a Guaral a ella ni a Guaral ni a los olivos es pura estafa ya por favor ¡Gracias!